Sigue el español sin conseguir su primera victoria en Conellar el Prat y continúa la mala racha del Atleti Club de Bilbao en Barcelona contra el español. No gana desde la temporada 97-98 y en esta ocasión tampoco ha conseguido lograrlo en un mal partido por parte del conjunto vasco que ha acusado la resaca de la Europa League y un delantero como Aduris donde marcó cinco goles el pasado jueves pues hoy no ha podido ni tan siquiera tirar a portería. Le ganó a los puntos el español, tuvo las ocasiones más claras sobre todo en la primera mitad con un Hernán Pérez que ha sido el mejor del partido pero que no supo aprovechar primero un buen pase de jurado y después un mano a mano con Quepa que detuvo el portero vasco. Esa fue la primera mitad y donde hubo las ocasiones más peligrosas porque en la segunda acusó el esfuerzo el español y no se vieron ni ocasiones ni juego. Gerard Moreno pudo finalmente darle la victoria a los suyos pero no atinó con el remate y fue plácidamente parado por Quepa. Un empate y un reparto de puntos que no deja satisfecho a nadie pero principalmente al conjunto perico.